Las tumbales es uno de los grandes cuentos de Guitemau-Passant, relata la historia de un oficio verdaderamente curioso, las tumbales, también llamadas las sepulcrales, esencialmente mujeres que recorrían los cementerios franceses en búsqueda de damas recientemente fallecidas y cuya labor consistía en seducir a los viudos aún conmovidos por su pérdida. Espero que te guste este cuento al que ya damos comienzo. Las tumbales Los cinco amigos acababan de cenar. Cinco hombres de mundo, maduros, ricos, tres casados, dos solteros. Se reunían así todos los meses en recuerdo de su juventud y, después de haber cenado, hablaban hasta las dos de la madrugada. Como seguían siendo amigos íntimos y disfrutaban juntos, aquellas noches tal vez les parecían las mejores de su vida. Charlaban de todo, de todo lo que ocupa y entretiene a los parisienses. Había entre ellos, como por lo demás en la mayoría de los salones, una especie de repaso hablado de la lectura de los periódicos de la mañana. Uno de los más alegres era Joseph de Barton, soltero, que vivía la vida parisiense de la forma más completa y fantasiosa. No era en absoluto un divertino ni un depravado, sino un curioso, un hombre feliz todavía joven, porque apenas tenía cuarenta años. Hombre de mundo en el sentido más amplio y más benévolo que pueda merecer esa palabra, dotado de mucho ingenio sin gran profundidad, de un saber vario, sin verdadera ambición, de una comprensión ágil, sin penetración seria. Extraía de sus observaciones, de sus aventuras, de todo lo que veía, encontraba y hallaba anécdotas de novela cómica y filosófica a la vez, y observaciones humorísticas que, en la ciudad, le daban gran reputación de ingenio. Era el orador de la cena. Cada vez tenía una historia con la que los demás contaban. Empezó a narrarla sin que nadie se lo hubiera rogado. Fumando, de codo sobre la mesa, con una copa de champán a media llena delante del dueño, embotado por aquella atmósfera de tabaco romatizado por el café caliente, parecía encontrarse en su elemento, como ciertos seres están absolutamente en su casa en ciertos lugares y en ciertos momentos, como una devota en una capilla, como un pez de colores en su globo de cristal. Dijo entre dos bocanadas de humo, «Hace tiempo me ocurrió una singular aventura. Todas las bocas pidieron casi al unísono, —¡Cuente!» Él prosiguió. Encantado. Saben ustedes que paseo mucho por París, como los coleccionistas de antigüedades que rebuscan en los escaparates, acecho los espectáculos, la gente, todo lo que pasa y todo lo que ocurre. Y hacia mediados de septiembre, con tiempo muy bueno en ese momento, salí de casa una tarde sin saber a dónde iría. Siempre tiene uno el vago deseo de visitar a cualquier mujer bonita. Escogemos en nuestra galería, las comparamos con el pensamiento, sopesamos el interés que nos inspiran, el encanto que nos imponen, y terminamos decidiendo según el atractivo del día. Pero cuando el sol es muy hermoso y el aire tibio, nos quitan a menudo toda gana de visitas. El sol era hermoso y el aire tibio. Encendí un puro y eché a caminar tontamente por el boulevard exterior. Después, mientras callejeaba, me asaltó la idea de llegar hasta el cementerio de Montmartre y entrar. Me gustan mucho los cementerios. Eso me tranquiliza y me pone melancólico. Lo necesito. Y además, también hay en ellos buenos amigos, de esos a los que ya no se va a ver y yo todavía voy de vez en cuando. Precisamente ese cementerio de Montmartre. Tengo una historia de amor, un amante que me tenía muy pillado, que me emocionaba mucho, una deliciosa mujercita cuyo recuerdo, al mismo tiempo que me apena enormemente, me da añoranzas, unas añoranzas de todo tipo, y suelo ir a soñar sobre su tumba. Para ella, se acabó. Y además, me gustan los cementerios porque son ciudades monstruosas prodigiosamente habitadas. Piensen en la cantidad de muertos que hay en ese pequeño espacio en todas las generaciones de parisienses que están alojadas allí. Para siempre, trogloditas definitivos encerrados en sus pequeños panteones, en sus pequeños agujeros cubiertos con una piedra o marcados con una cruz, mientras que los vivos, esos imbéciles ocupan tanto sitio y hacen tanto ruido. Además, en los cementerios también hay monumentos casi tan interesantes como en los museos. Una tumba me hace pensar, lo confieso, aunque sin compararla, en esa obra maestra, el cuerpo, tendido en la capilla subterránea de la catedral, todo el arte llamado moderno y realista salido de ahí, caballeros. Este muerto, es más auténtico, más terrible, está más hecho de carne inanimada, convulsionada aún por la agonía, que todos los cadáveres atormentados que se torturan hoy sobre las tumbas. Pero el cementerio de Montmartre también puede admirarse el monumento de Baudín que tiene grandeza, el de Gaudier, el de Margar, donde el otro día vi una sola y pobre corona de siempre vivas amarillas. ¿Llevadas por quién? ¿Acaso por alguna modestilla viejísima y portera de los alrededores? Es una preciosa estatuilla, pero destruida por el abandono y la suciedad para que luego cantes a la juventud. Entré, pues, en el cementerio y de repente me sentí impregnado de tristeza. De una tristeza que, por otra parte, no hacía demasiado daño. Una de esas tristezas que cuando tenemos buena salud nos hacen pensar. No es muy divertido este lugar, pero para mí aún no ha llegado la hora. La impresión del otoño, de esa humedad tibia que huele a la muerte de las hojas y el sol debilitado, fatigado, anémico, agravaba, poetizándola la sensación de soledad y del fin definitivo que flota sobre ese lugar, que huele a la muerte de los hombres. Caminaba a paso lento por esas calles de tumbas donde los vecinos no se avecinan, ya no se acuestan juntos y no leen los periódicos. Y me puse a leer los epitafios. Es, se lo aseguro, la cosa más divertida del mundo. Me han hecho reír tanto como la comicidad de la prosa sepulcral. ¡Ah, qué libros tan superiores! Son como para destornillarse de risa a esas placas de mármol y esas cruces donde los parisienses de los muertos dan rienda suelta a sus dolores, a sus votos por la felicidad del desaparecido en el otro mundo y a su esperanza de reunirse con él. ¡Vaya bromistas! Pero en este cementerio adoro sobre todo la parte abandonada, solitaria, llena de grandes tejos y cipreses, viejo barrio de los antiguos muertos que pronto llegará a ser un barrio nuevo, cuyos árboles verdes alimentados de cadáveres humanos serán abatidos para alinear a los difuntos recientes bajo pequeñas lápidas de mármol. Cuando hubo vagado el tiempo suficiente para refrescar mi espíritu, comprendí que iba a aburrirme y que era preciso llevar al postre el lecho de mi amiguita el homenaje fiel de mi recuerdo. Tenía el corazón algo encogido. Al llegar junto a su tumba, pobre, querida, era tan amable y tan amorosa y tan blanca y tan lozana. Y ahora, si abrieran, ¿eso? Inclinado sobre la reja de hierro le di en voz baja mi pena, que sin duda no oyó y ya me iba a marchar cuando vi una mujer de negro de riguroso luto que se arrodillaba en la tumba vecina. Su velo de crespón alzado permitía ver una preciosa cabeza rubia cuyos cabellos en bandos parecían iluminados por una luz de aurora bajo la noche de su tocado. Me quedé. Desde luego debía de sufrir un dolor profundo. Había hundido los ojos en sus manos y, rígida, con una meditación de estatua llevada por sus pesares, desgranando la sombra de los ojos tapados y cerrados el rosario torturador de los recuerdos, ella misma parecía una muerta que pensara en un muerto. Después, de repente adiviné que iba a echarse a llorar, lo adiviné por un leve movimiento de la espalda semejante a un temblor de viento en un sauce. Lloró suavemente al principio, luego más fuerte, con movimientos rápidos del cuello y los hombros. De pronto se destapó los ojos. Estaban llenos de lágrima y eran encantadores unos ojos de loca que paseó a su alrededor en una especie de despertar de pesadilla. Me vio mirarla, pareció avergonzada y volvió a esconder la cara en sus manos. Entonces sus sollozos se volvieron convulsos y su cabeza se inclinó lentamente hacia el mármol. Posó en él la frente y su velo derramándose alrededor cubrió las esquinas blancas de la sepultura amada como un luto nuevo. La oí gemir, luego se desplomó con la mejilla en la losa sin conocimiento. Me percibité hacia ella, le digo golpecitos en las manos soplé sobre sus párpados a la vez que leí el epitafio muy simple. Aquí reposa Luis, capitán de infantería de marina muerto por el enemigo. Rogad por él. Aquella muerte se remontaba unos meses atrás. Me enternecí hasta las lágrimas y redoblé mis atenciones. Tuvieron éxito, volvió en sí. Yo parecía muy emocionado. No estoy demasiado mal, aún no tengo cuarenta años. Por su primera mirada comprendí que sería cortesia agradecida. Lo fue con las lágrimas y contó su historia que salió a retazos de su pecho jadeante. La muerte del oficial caído al cabo de un año de matrimonio después de haberse casado con ella por amor, pues huérfana de padre y madre apenas y tenía la dote reglamentaria. La consolé, la reconforté, la levanté, la incorporé. Luego le dije, no sé que de ahí venga, murmuró. Soy incapaz de caminar. Yo la sostendré. Gracias, caballero, qué bueno es usted. ¿También viene a llorar a un muerto? Sí, señora. ¿Una muerta? Sí, señora. ¿Su esposa? Una amiga. ¿Se puede amar a una amiga tanto como a una esposa? La pasión no tiene ley. Sí, señora. Y nos marchamos juntos, ella apoyada en mí, yo llevándola casi por los caminos del cementerio. Cuando vimos salido, murmuró desfallecida. Creo que voy a marearme. ¿Quiere entrar en algún sitio a tomar algo? Sí, caballero. Vi un restaurante, uno de esos restaurantes donde los amigos de los muertos van a celebrar la tarea cumplida. Entramos en él y la hice beber una taza de té bien caliente que pareció reanimarla. Una baja sonrisa asomó a sus labios y me habló de ella. Era tan triste, tan triste estar completamente sola en la vida, completamente sola en casa noche y día, no tener a nadie a quien dar cariño, confianza, intimidad. Esto parecía sincero. Era gentil en su boca. Me estaba enterneciendo. Ella era muy joven, quizá veinte años. Le hice unos cumplidos que aceptó muy bien después. Como pasaba el tiempo, le propuse llevarla a su casa en un coche. Aceptó y en el Simón estábamos tan juntos uno y otro, hombro con hombro, que nuestros calores se mezclaban a través de la ropa, lo cual es, desde luego, la cosa más turbadora del mundo. Cuando el coche se hubo detenido ante su casa, murmuró, me siento incapaz de subir sola a mi escalera porque vivo en el cuarto. ¿Ha sido usted tan bueno? ¿Quiere seguir dándome el brazo hasta mi casa? Me apresuré a aceptar. Subió lentamente, resoplando mucho. Luego, delante de su puerta, añadió, pase usted un momento para que pueda darle las gracias. Y vaya si entré. Era un interior modesto, casi un poco pobre, pero sencillo, muy ordenado. Nos sentamos uno al lado del otro en un pequeño sofá y volvió a hablarme de su soledad. Llamó a su criada para ofrecerme algo de beber. La criada no vino. Quedé encantado suponiendo que tendría la criada solo por las mañanas, lo que se llama una asistenta. Se había quitado el sombrero. Era realmente encantadora con sus ojos claros fijos en mí, tan fijos, tan claros que sentí una tentación terrible y sedí. La estreché en mis brazos y sobre sus párpados que se cerraron de pronto puse besos, besos, besos y más besos todavía. Ella se debatía rechazándome y repitiendo «¡Acabe! ¡Acabe! ¡Acabe ya!» ¿Qué sentido daba ella esas palabras? En caso semejante es acabar puede tener dos por lo menos. Para que se callase pasé de los ojos a la boca y le di la palabra acabar, la conclusión que yo prefería. No se resistió demasiado y cuando nos miramos de nuevo tras aquel ultraje a la memoria del capitán muerto, ella tenía un aire lánguido, enternecido y resignado que disipó mis inquietudes. Entonces fui galante, solicito y agradecido y después de una nueva charla de cerca de una hora le pregunté «¿Dónde cena usted?» «En un pequeño restaurante cerca de aquí». «¿Completamente sola?» «Pues sí». «¿Quiere cenar conmigo?» «¿Dónde?» «En un buen restaurante del Bulevar». Se resistió un poco, yo insistí, ella cedió dándole a sí misma ese argumento «Me aburro tanto, tanto». Después añadió «Tengo que ponerme un vestido algo menos oscuro». Y entró en su dormitorio. Cuando salió iba con luto de alivio encantadora, fina, esbelta en un vestido gris y muy sencillo. Evidentemente tenía ropa de cementerio y ropa de ciudad. Esa relación trababa sobre las tumbas Dudú cerca de tres semanas, pero uno se cansa de todo y principalmente de las mujeres. La abandoné con el pretexto de un viaje indispensable. Me despedí con mucha generosidad y ella me lo agradeció mucho y me hizo prometer, me hizo jurar que volvería a mi regreso porque parecía realmente algo unida a mí. Corrí en busca de otros amores y pasó cerca de un mes sin que el pensamiento de volver a ver a mi enamorada funeraria fuera lo bastante fuerte para acceder a ella. Pero no la olvidaba, su recuerdo me costaba como un misterio, como un problema de psicología, como una de esas cuestiones inexplicables cuya solución nos obsesiona. No sé por qué un día me imaginé que volvería a encontrarla en el cementerio de Montmetre y allá fui. Pasé el algo rato sin encontrar más personas que los visitantes habituales de ese lugar, esos que aún no han roto todas las relaciones con sus muertos. La tumba del capitán muerto no tenía plañideras sobre su mármol ni flores ni coronas. Pero cuando me perdía por otro barrio de esa gran ciudad de fallecidos, distinguí de pronto al final de una estrecha avenida de cruces viniendo hacia mí a una pareja de riguroso luto. El hombre y la mujer ¡oh, estupor! Cuando se acercaron la reconocí y era ella. Me vio, se ruborizó y cuando la rocé al cruzarme con ella me hizo un pequeño gesto, un pequeñísimo guiño que significaba no me reconozca pero que también quería decir vuelva a verme querido. Su acompañante era un caballero distinguido, elegante, oficial de la legión de honor de unos cincuenta años y la sostenía como yo mismo la había sostenido al salir del cementerio. Me marché estupefacto preguntándome por lo que acababa de ver a qué raza de criaturas pertenecía aquella sepulcral cazadora. Era una simple puta, una prostituta inspirada que iba a recoger sobre las tumbas a los hombres tristes obsesionados por una mujer y aún torturados por el recuerdo de las caricias desaparecidas. ¿Era la única? Son varias. ¿Se trata de una profesión? ¿Se hace el cementerio como se hace la calle? Las tumbales. ¿O sólo a ella se le había ocurrido esa idea admirable de una filosofía profunda de explorar las penas de amor que se reaniman en esos parajes fúnebres? ¿Y cuánto me habría gustado saber de quién era viuda ese día? Fin.